muchas gracias. Gracias. Ay, te lo siento, no llores. Deseo lo mejor de este punto, papá. Gracias, Tere. Muchas gracias por todo. Gracias, Tere. Cuídate. Maldición, Lola, contesta. ¿Dónde estás? Estas domésticas de ahora son de lo peor. Hacen lo que se les da la gana. Mamá, por favor, si vas a renegar, vete. Otra que se pone faltosa. Y lo peor de todo es que te enfermas justo cuando estoy a punto de largarme con esperanza a Europa. ¿Qué tal puntería la tuya? Parece que lo hicieras a propósito. Mamá, por favor, vete. Quiero estar sola. Permiso. Señora Reynoso. Señorita. Bueno, doctor, dígame, ¿qué tiene mi hija? Señorita Reynoso. ¿Hace cuánto tiempo tiene los dolores abdominales? No sé. Hace... No sé. Siempre tomo calmantes. Calmantes con vino, doctor. Me duele mucho. ¿Qué pasa, doctor? ¿Tengo cáncer? Ay, por favor, no seas fatalista, Iris. Qué exagerada. No, no tienes cáncer. No, dígamelo, por favor. O sea, si tengo cáncer, dígamelo. Por favor. Deja de llamar las cosas negativas a tu vida. Van a volver a ti. Ya te lo dije. Es que no sé. Es que parece que estuviera, no sé, embarazada. Ay, por favor, que vas a estar embarazada tú si está más seca por dentro. Eh, bueno. Según los análisis de sangre que se sacó en emergencias, usted tiene tres meses de embarazo. ¿Dónde estará la niña Esperanza? Dios mío, por favor, dame una señal. Que esté bien, que no le pase nada. Tranquila, Lola. Hagamos la denuncia, pero debemos seguir buscando. No debemos quedarnos con los brazos cruzados hasta que la policía nos dé el aviso. Ay, ay. Joven, ¿está bien? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el golpe me ha arremesido. Busquemos Esperanza y luego vamos a la posta para que me vean, ¿ya? ¿Dónde podrá estar la niña? Ay, lo sé. De repente están en el mismo antro donde estaban. ¿Aló? 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 ¿Steven? ¿Mamá? Sí, hijito. Ya salí de la cárcel. ¿En serio? Qué bueno, mamá. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? No, mamá, no, no. Te noto raro. ¿Ha pasado algo? ¿Cómo está tu hermana? Cuéntele, por favor, cuéntele. Lo que pasa, mamá, es que Esperanza vino a buscarte con Lola y no sabían que estabas en la cárcel. ¿Estás con Esperanza? No, mamá. No. Mi papá se la robó, mamá, y no sabemos dónde está. Lo siento, mamá, es que mi papá me metió un golpe en la cabeza y no pude detenerlo, mamá. Lo siento, por favor. Lo siento, mamá. Pobre mi amiga. ¿Te imaginas si no llegábamos? Pero no pasó. Así que tranquila, ahora está bien. No. No está bien. Mírala cómo está. Estas cosas no deberían pasar. ¿Qué se cree ese tipo? Flor. Gracias por acompañarme. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Flor, no quiero que estés molesta conmigo. ¿Todo bien? Junior, no quiero hablar ahora. Ok. Entiendo. No es el momento. Steven. Señor, señor, me deja aquí nomás. Se cobra, por favor. Gracias. Steven. ¿Estás bien? Lola, ¿qué pasó? El maldito de mi papá se la llevó, mamá. Yo la traje porque la niña quería verla. Y ahora todo es mi culpa, es mi culpa. No, Lola, no pienses en eso. Ahora solo tenemos que pensar en encontrar a Esperanza. Vamos a la comisaría. No, mamá, no. Nosotros ya pusimos la denuncia. ¿Dónde se la puede haber llevado? No lo sé, mamá, pero yo voy a buscar por esta zona del barrio, ¿ya? ¿Y tu hermana? Está con Flor. Bueno, no podemos perder más tiempo. Vamos a donde lo encontramos, a César, y de repente alguien puede saber dónde están. Sí, vamos. Hijito, cuídate, por favor. Lola. Lola. Ay, pero ¿dónde se ha metido esta chica? Mamá, deben estar en el parque. ¿Tiene el teléfono parado? Estoy harta de las domésticas de ahora. Antes obedecían en todo, agachaban la cabeza y listo. Mamá, ¿te puedo pedir algo? Claro, mi amor, lo que quieras. Dale. Es lo único que no es. ¿Cómo puedes estar así, si Lola y Esperanza no están? Ay, mamá, no seas fatalista. ¿Por qué llamas a la negatividad? Allí. Aquí. Aquí se encontraron. Aquí se la llevó. ¿Para qué la traje? Soy una sonza. Ya, Lola, cálmate. De nada sirve que te pongas así. Tenemos que estar concentradas. Cuéntame de nuevo, ¿cómo pasó tú? El señor César me la arrancó de las manos. El joven Stephen King.